Media hora de espera en la puerta con el acoso de la prensa, la venganza de Shakira a Piqué. La cantante colombiana y el futbolista tienen la custodia compartida de sus dos hijos, lo único que les une a día de hoy. Cinco meses hicieron falta para que Shakira y Gerard Piqué llegasen a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. En un principio, la pareja acordó que la cantante colombiana se iría a vivir con los pequeños a Miami y el futbolista podría cruzar el Atlántico para verles cuando quiera y los gastos correrían a cuenta de los dos. Así, el pasado 3 de enero, el futbolista acudió hasta la casa de hasta hace unos meses que compartía con Shakira para recoger a uno de sus hijos. El exjugador del fútbol club Barcelona tuvo que esperar hasta 30 minutos dentro de su coche a que el pequeño saliese del domicilio, soportando a la prensa afincada desde hace semanas entre la casa de la cantante y la de sus padres. Sin levantar la mirada del móvil, Gerard Piqué hizo oídos sordos de las preguntas de los periodistas. ¡Gracias!